Hola YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos con mi queridísimo amigo Laguzneta Hola YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos con mi queridísimo amigo Laguzneta Claro, claro, pero Laguzneta quien no lo conoce es porque nunca vio fútbol Literal Literal, o sea, no hay mucho más para decir, soy hincha de pinche casero, streamer Twitch, 8 de la noche No mucho más. Así que bueno Vamos a arrancar y en qué va a consistir La sección se llama 50 Volus Preguntas, ¿ok? No hay un ámbito, o sea, yo sé que o sea, vos hablás de fútbol los quiero como que sacar un poco de eso, reírnos un rato, pero también va a haber preguntas relacionadas al fútbol, claramente Perfecto. Vas a ver un revoleo de preguntas que va a ir de ¿cómo te llamas? a preguntas fuertes. Todo mezclado para que sea todo sea todo G del stream perfecto sin mucho más preámbulos vamos a arrancar con esto Primera pregunta Nombre completo, país y edad Bueno, mi nombre completo es Agustín Rodríguez país es Argentina y edad tengo 18 años aunque la gente no me cree a veces porque tengo aspecto bastante más joven tengo 18 años ¿Vos estás seguro de eso? Sí, pero 100% 18 años de deuda No, no, no 18 años de deuda, nada, tengo 18 ¿A qué te dedicas? Actualmente soy streamer, sí, estudio periodismo Deportivo Bien, bien, vale No te puedo repreguntar, perdón No, no, no Si te pregunto bien, eso no se puede No, no, no Bien, no, tampoco No, no, nada, no puede nada La tercer problema era hincha de pero te me adelantaste hincha del pinche de caseros el primer estudiante que hubo en la historia del fútbol argentino uno de los clubes más históricos de la AFA está en el top 30 de equipos con más puntos en la tabla de primera el amateurismo uno de los mejores equipos primer equipo en cobrar entrada primer equipo en tener 11 jugadores argentinos en el mismo equipo primer equipo bueno, es el equipo del ascenso con más partidos de Copa Argentina es el equipo del ascenso que más lejos ha llegado en Copa Argentina probablemente estando en la B no sé si Central Córdoba cuando jugó la final con River ya estaba en primera o no dato de chequear, creo que estaba en primera pero bueno, esos son algunos datos que tiene estudiantes El facto, dijiste el primer equipo argentino en tener 11 jugadores argentinos 100% de verdad pero de donde tenía jugadores de Alaska no, no, no el resto de equipos tenía de otros países ok, o sea, es medio triste porque si no tenen un extranjero a veces no, al revés todo lo contrario fue el primer equipo que le dio 11 jugadores argentinos al país alguna vez consumiste algo raro no, jamás jamás ni me drogué, ni fumé nada, no probaste el cigarrero nunca nada primero que nada me da asco y segundo yo soy asmático por lo tanto prueba 1 podría quedar literalmente en coma de verdad, de verdad yo dudo porque en la Breche un par de veces con los ojos colorados lo digan nada, nada porque tenía sueño boludo de eso me fue un porro en la Breche tenía sueño boludo a 4 de la mañana ya me estoy cansando a eso a las 4.20 ya tengo sueño boludo claro, justo a las 4.20 no? justo a esa hora, sí, 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 sí escúchame, anécdota más vergonzosa que te haya pasado en tu vida alguna vez que diga no, no sea la vergüenza que pase este día puede ser jugando al fútbol o no? lo que sea jugando al fútbol una vez boludo te juro me desmayé literal me desmayé me desmayé de la... ¿te vas corriendo? sí, me desmayé literal pero parás tipo... por correr mucho, no sé por qué habrá sido y estabas tipo parado así en la cancha y... ¡pum! caí por el calor puede ser, no sé, terrible streamear en Twitch no, streamear en Twitch no es lo más vergonzoso pará boludo, eso lo hago todos los días ¿tu equipo o la selección argentina? yo? aunque parezca irónico mucha gente se ríe, en serio yo prefiero mi equipo para mí mi equipo es el día a día es todo estar en el club mucha gente me va a decir ¿cómo vas a elegir a tu equipo? o sea, literalmente jugás en la B capaz nunca lo vas a ver en primera capaz nunca lo vas a ver en la Copa Libertadores no es más fácil elegir la selección que sabés que juegas mundial, que competís pero yo prefiero más mi equipo estoy del día a día con mi equipo yo estoy dando igual voy todos los fines de semana a la cancha el hincha de Boca te dice justo, vos vas a elegir a tu equipo tenés para elegir la selección que podés ganar todo tu equipo que no vas a ganar nada el de Boca es como más entendible que podés elegir a su equipo porque sabe que además de que está en el día a día va a ganar y va a salir campeón de cosas tú eres con mi equipo igual entonces acá se suma la pregunta si Messi no hubiera ganado el mundial este que pasó el 2022 hubieras preferido ganarle a Alemania en el 2014 o que Estudiantes de Caseros gane una liga de fútbol argentino Estudiantes de Caseros gane una liga de fútbol argentino sin dudas quizá Messi no iba a ganar nunca más una Copa del Mundo pero para mí Messi seguiría siendo el mejor jugador de la historia yo creo que Argentina en un par de años podría ganar otro mundial Estudiantes de Caseros primero que nada ya le cuesta ascender más gente ganar la liga profesional de fútbol ¿Tu equipo o tu vieja? Nah mi vieja mi vieja supuestamente que el fútbol es muy importante para mí pero últimamente supe sobre todo cuando arranqué el stream supe hasta que límite llega el fútbol mi familia es un límite por ahora por ahora por ahora ok ¿Robaste algo alguna vez? ¿Robar? si eh... un auto si yo la mierda no mentira nunca robé nunca robé nada nunca robé nada ¿Robar? en el sentido de a una jubilada la que he hecho que creo que no yo creo que la que hemos hecho toda nuestra vida es la de los útiles escolar pero bueno esa nos cuenta ¿Piquito de auto nunca robaste? no ¿Nunca robaste? ¿Vos si? ah cierto que no puedo repreguntar puedo contar no, no, no los piquitos los piquitos de los autos si los los choramos porque los piquitos del auto que se los tenía en forma de calavera de cohete así eso boludo y nosotros coleccionábamos eso mira está bien eso es lo mejor pasa por ser pueblo pero por ser pueblo después tipo en algún kiosco en algún nunca te robaste nada yo te digo útil escolar en el sentido de ponerle faltaba una binome olvidá que se la robaba al lado y nunca más se la devolví pero olvidate esa era la tipica esa era la tipica esa la hacemos todos ya fue boludo es lo que hay que hacer cuando va al colegio claro pero claro que están los útiles boludo ya está la paja todos los días o cada dos todos los días no todos los días es eh contraproducente boludo y además ya te da paja boludo literal o sea ya te da paja ya te da todos los días nada tiene que ser cada dos días mi chat pone todos los días claramente porque mi chat es lo más pajero que vas a encontrar en mi vida pero obviamente cada dos sin dudas que cada dos sin dudas que cada dos si hablamos de seres mitológicos sirena sin final feliz u orco all inclusive no sirena sin final feliz orco all inclusive que sería orco all inclusive como se te ocurrió esa pregunta igual que mierda era eso no sirena boludo sirena sirena orco que sería shrek ponele para te voy a poner dos contextos a ver si tu respuesta a cambio sigue siendo la misma te fuiste del chevoli sin astilla no hay más sirena vas con el orco all inclusive no o te volvió a tu casa no partido perdido se vuelve a casa partido perdido se vuelve a casa partido perdido se vuelve a casa si no me desespero a ver eso espero que el orco sea traba p messa cuando salís de joda si en caras algunos días y otro día no epa esa faceta no la tenia eh algunos días otro día no depende de que tan desesperado este si estoy desesperado si no no Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es Saúl en la joda? Tipo, me deje explicar o contar cómo sos en la joda. Yo, mirá, cómo soy en la joda, yo estoy constantemente bailando con amigos. Por escándalo. Tipo, todo el día, grupito a cuatro o cinco, meta, 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 meta. Después, otra cosa que yo no hago, rarísimo, me vas a decir cualquiera, nosotros no previamos con mis amigos. Vamos directo al boliche y tomamos todo ahí. Ok. Todo. No, algo, esa es rara, ¿viste? Si hay que ponerla en el chibol y se pone. Ya está, ya está. Ya fue, boludo. Acabemos todo de una, acabemos todo de una, ya fue. Hacemos siempre esa. Siguiente pregunta. ¿A cuántas hinchas de tu club te detonaste? Ninguna. ¿Ninguna del pincha? No, primero que nada, porque sabrás que es muy difícil encontrar miras del pincha casero. Primero que nada, ya lo digo. Y segundo que no, que no, que no, que no, que no. Aparte que no me fijo mucho en el club yo. Ok. ¿Y de tu clásico rival? No, ninguno. No me fijo, no me fijo, mirá. Bueno, igual no sé si va a venir la pregunta, después lo digo. A mí no me interesa que le guste el fútbol a una mina. No me importa. O sea, además, me da lo mismo si le gusta, si no le gusta, no, no me cambia, no me fijo en eso, la verdad. No soy de esas personas, tipo, que es de obligar, porque si una mina dice, yo soy de Boca. ¿Sos de Boca? A ver, si sos de Boca, contame el gol de... No, o sea, si dice, soy de Boca. Pero, ¿qué te sabe, cinco jugadores? No, no me sé ningún jugador, pero me gustan los colores. Ah, bueno, te banco. Yo no digo, ah, no, yo no voy a estar con vos porque sos de Boca y sabés los colores. O sea, me chupa un huevo. ¿Por cuánto te pones la camiseta de tu Clásico River? ¿Me tienes alguna foto? ¿O me la pongo y nadie se te... No, 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 es con foto. ¿Cuánto pongo? Eh, 200.000, 300.000 dólares. ¿200K verde? Eh. ¿Te pones la del Madero? Sí. Ok. Bueno, eres un depto del Madero. Eh, 300.000 dólares ya está, boludo. Una casita en Nova Delta. O sea, no es que ya está, muy poco. Pero, boludo, a ver, ¿sabés lo que pasa? Lo que me pasa es que a mí me gusta visualizarme teniendo la plata. O sea, no sé cómo explicarlo. Viste, mucha gente te dice un número enorme. Te dicen, no, yo por 10 millones de dólares lo hago. Yo siempre digo lo mismo. Viene un chabón con traje, con un maletín que tiene 200.000 dólares. Te lo muestra en la cara y una camiseta de Almagro en la mano. ¿Vos qué vas a decir? No, 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 traeme más, traeme más. Es que no existe esa opción. Es o la agarraba o el chabón se va. Claro, o la agarraba o el chabón se va. Le, boludo, sí. Me vas a decir, es poco, es poco. Pero yo siempre lo hago visualizándome. Eso es lo que me pasa en estos juegos, boludo. ¿Te consideras una persona madura? Sí, bueno, a mí sí. Recontra, te lo digo en serio. ¿Y si te hablo una madura? Una madura que me hable, boludo. ¿De qué quiere hablar? De la vida, de lo que sea. Hablamos, no tengo drama. Si te habla onda... Me gustan los pendejos. No me cambia. Un montón igual. Es un montón igual. Pero no me cambia. Sí, ¿por qué no? Viejita, más de 40 bancas. No, más de 40 no es parada. Nada más. No usar más el celular o no ir nunca más a la cancha. No, no usar nunca más el celular. Con todas las alternativas que hay ahora, o sea, literalmente, el WhatsApp lo uso en la compu, me arranco usar Instagram en la compu, me paso a hacer todo en la computadora, pero en la cancha no la puedo dejar ni en pedo. ¿Tuviste miedo de embarazo alguna vez? No. ¿Dulso o salado? Salado. ¿Toda la vida? Toda la vida. Ok. Salado. Hamburguesa, papas fritas con chedas, todo eso. ¿Bebida favorita? Aquarius. Ah, alcohólica y no alcohólica. Fernet y Aquarius. Ok. ¿Con cuántas personas te hablas hoy en día? ¿Cuántas personas hay qué? ¿De minas? Mujeres. No, dos nada más. ¿Dos? Sí. ¿Hay una influencer entre esas dos? No. ¿No son influencers? No. Mirá que después del stream te voy a preguntar, ¿eh? Está bien, todo sordo. Es que todo sordo, boludo. No, no, no hay influencer. ¿Qué he hecho del pasado, entre paréntesis, futbolístico, cambiarías? La fea con el instituto, claramente, me estás jodiendo. ¿La final con el instituto? Pero sin duda. Creo que vos no disfrutás realmente, no sos consciente de que viviste en un mes ascenso y mundial. O sea, yo soy bueno y vos streamaría en pija. Yo soy 100% mi club antes de la selección. O sea, la selección, no te voy a negar. Es más, yo lo comparo con esto. Ascendió el instituto y fue el día que más lloré en mi vida. Más que el mundial. La Argentina fue campeón y no lloré. Exactamente. Tipo... Mi año futbolístico estaba totalmente ya hecho. Si Argentina perdía la final me iba a doler, pero no me iba a poner mal porque mi año ya estaba hecho. Es que yo si Argentina perdía la final me pegó un tiro a los huevos. Ya paró dos finales y me moría. ¿Peor experiencia sexual? ¿Tenés alguna que la hayas pasado muy mal? No. ¿No? No. Ok. ¿Qué odias de tu clásico rival? Que digas por esto o los odio. Se crea más grande que nosotros. ¿Te gusta eso o no? Sí. Se crea más grande que nosotros. Es obviamente que vos decís. Y es obvio que siempre un clásico se va a creer más grande que el otro. Yo creo que con estudiantes y Almagro no hay discusión. Igual me gusta porque estudiantes de Casero y Almagro tienen algo en común. A ver, los dos perdieron una final con el Instituto. 2004 y 2021. No sé, sí, sí, sí. 2022. 2004 y 2022. Sí, sí, sí. A ver. Justo se me acaba de venir a la calza. Dale. El Farf. Nada más. No, no, no. No, no, ya me la calenté. 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 ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Andale, me enojé. No, ya me la calenté. Dale, dale, dale. ¿Querés desmentir algo que la gente piense de vos que no lo sea? ¿Querés desmentir algo? A ver, no es que lo quiero desmentir porque a mí me da mucha risa, pero yo no soy gordo. Realmente, a mí lo que me pasa es a veces me da vergüenza que me digan gordo en el sentido de que a mí me dicen gordo, yo me quiero imaginar cómo se siente la gente que realmente se siente gordo, ¿entendés? O sea, yo me pongo a pensar en eso. En el sentido de, a mí no me jode que me digan gordo, literal. A mí no me jode que me digan gordo, que tenga sobrepeso, todo. Pero a alguien que realmente, boludo, se sienta con sobrepeso, venga a ver mi stream y vea que a mí me dicen gordo, me da mucha vergüenza, boludo, por el pibe ese. Porque, a ver, se debe sentir mucho peor cuando viene un stream. O sea, se debe sentir mucho más peor ese pibe que yo, ¿entendés? A mí me chupa un gordo que me digan. A mí me pueden decir lesbiana, me pueden decir que me parezco una mina, me pueden decir que me parezco esto. A mí me dicen gordo. No me importa que me digan gordo. Ahora, cuando me dicen gordo, me pongo a pensar, boludo, si a mí me dicen gordo, ponele, ¿qué le pueden decir a otra persona que realmente se siente con sobrepeso? Nos le hacen mierda, ¿entendés? Yo, la primera vez que te conocí que eres sorprendido en lo alto que sos. Bueno, ¿y pero te parezco gordo? Para mí no. ¡No! Por eso, boludo, comparado a la gente que realmente podés ver que es gorda. No, amigo. ¿Qué estás hablando, vos? Tenés, eh, estás perfecto para el primero, para lo alto que sos. Por eso, para mí está perfecto mi todo. Pero bueno, a mí no me jode y me digan lo que sí, repito. Me jode porque, ay, me jode en el sentido de la otra persona que está enfrente. ¿Última vez que tiraste una pared? ¿El fútbol? Miércoles pasado. Miércoles pasado. Equipo Aguneta contra Equipo Dago, gané yo. ¿Volviste a ganar? Ah, no, fue la string que hicimos. Que me contaste que ganaron. ¿Y última vez que rebotaste? Ahora... Ah, ¿vos te referís a las minas o te referís a Coso? Ah, ¿vos te referís a las minas o te referís a Coso? Hace como un año, boludo, era un montón. Ahora los rebotos tenían pedo. Ahora los rebotos tenían pedo. Ahora los rebotos tenían pedo. Bien pedo. Bien pedo. ¡Gordo! 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 O sea, ¿podemos hablar de que sos el fat boy? No, no. ¿Estás en tu prime de mujeres? Al revés. Al revés. No, al revés no. Pero pará, boludo, pará. ¿Estás en tu prime de mujeres? No. ¿No? No, no. Todavía no. ¿Puntuación de la cama? No, pará. Esa cosa... No, esa cosa con mi stream me da cosa. No, esa cosa... ¿Esa se puede saltear o no? Sí, sí tengo que responder. Siete, dale. Siete. Sacá. Yo no voy a responder eso, boludo. ¿Estuviste con gente del ambiente? No, no. ¿No? Nunca estaría con alguien de... Va, nunca digas nunca, igual, ¿no? Siempre dicen lo mismo. Pero no me coparía estar con alguien de Twitch. Y si llego a estar con alguien tema... De la mente, ¿qué decís? Twitch. O sea, TikTok y todo eso cuenta. Todo redes. A ver, la realidad es que... La realidad es que tema Twitch no estaría... Y intentaría no estar con ninguna TikToker ni nada de eso. Si se llega a dar, nunca lo comentaría ni nunca haría nada en stream. O sea, en el sentido de que si yo poste tuviese algo con alguien, no haría nada a las redes sociales con ella. De verdad. Primero porque conozco mi chat y segundo porque, bueno, nada. ¿Te cae mal a alguien del ambiente? ¿Caerme mal a alguien? No. Nadie. O sea, no. Ninguno alguna vez te tiró beef o algo de eso. Primero que nada, la gente siempre me bancó bastante. Los streamers, todos. Muy buena onda, pero absolutamente todos conmigo, ¿eh? Sobre todo, bueno, post-Cost-Codermy Award, que fue cuando la gente más me conoció. Todos me trataron bien. Y streamers grandes, ¿eh? O sea, grandes, top, top. Tipo, me llevo muy bien por el sprint. Me trata muy bien a mí. Me sorprende lo bien que me trata, por ejemplo, los sprint, carreras. Me tratan demasiado bien, siendo que me conocen hace dos meses. Me trata muy bien cuando me los cruzo, cuando los veo. Pero yo nunca me llevé mal con nadie. ¿Jugador favorito? Sacando a Messi. Sacando a Messi. Porque a mí la historia, porque uno de mis jugadores favoritos fue el Pocho Labessi. Salió del pinche de caseros. Y jugó final del mundo y todo. Para mí es un jugador infravalorado en la selección argentina. No bajó un partido de ocho puntos. Tengo que decir, actualmente, jugador favorito es Rodrigo Depol. Es el jugador que no sería si jugase al fútbol argentino. O sea, si yo jugase a la pelota, yo sería Rodrigo Depol. Es un jugador que no es que tiene la técnica de Zidane. No te mete un pase filtrado a lo Modric. Y sin embargo es campeón del mundo con Argentina. Arrancando desde abajo, poniendo huevos con mucho esfuerzo. Criticado por los argentinos después del partido con Arabia Saudita. De menos a más, siendo después una gran revelación del Mundial. Uno de los mejores jugadores de la Copa América. La figura de Argentina contra Brasil en el Maracaná. El que le da la asistencia a Di María. Sin duda yo sería Depol. Pero vos lo decís, ¿porque jugarías como él o porque quisieras estar con el triple T? No, dale. Yo con la novia de mis amigos no me meto. ¿Te considerás amigo de Rodrigo? Sí, obvio. Mi sueño es meter un stream con Depol. Cuando lo haga yo dejo Twitch. ¿Cuando hagas el stream con Depol dejás Twitch? Mirá que queda firmado en este video. Sí, te da. ¿Y a qué jugador odiás con tu vida? ¿Odio con mi vida? Lo odiás. Decís, quiero que se retire. Bueno, igual me va a parecer racista. Pero un juego que yo detestaba bastante. Después aprendí a... Nunca racista igual, pero lo detestaba de corazón. Villa. De Boca. Sin duda, top 3 jugadores más detestables de la historia. Pero sin duda. Lo que pasa es que es buenísimo el hijo de puta. Pero cómo lo detesto. Sí, yo te amo, ¿vale? Bueno, racista. Es detestable. Cómo baila contra equipo chico. Contra Klay, por el oje. Esto es lo que hace. Es un crack, pero... Bueno, extra futbolístico ni hablo. Termina un partido, sale de joda. Lo ves con todos los videos grabándolo. Pará, la puta madre. Es tipo detestable, boludo. ¿Día favorito del año? ¿Día favorito del año? Sí. Puedes elegir si es una... Puedes ser una fecha de fiesta. O puede ser un día, no sé, el cumpleaños de tu amigo. A mí me gusta... Dame un 25 de mayo. Por Argentina. Actualmente estás... Bueno, contaste que te hablabas con dos personas. ¿Te interesa conocer alguna o estás enamorado? ¿Cuál fue el gol que más gritaste en tu vida? ¿El que más grité en mi vida? Si lo digo, la gente se me va a atentar, boludo. Pero no fue el de Estudiantes y Tutos. Estudiantes y Tutos no fue el que más grité. Fue... Estudiantes 1. Pero ese gol más falopa que vas a ver en tu vida. Copa Argentina. Estudiantes 1, Real Pilar 1. 2019. Vas a decir... ¿Qué me decís, gordo? ¿Qué me decís? Estudiantes estaba perdiendo con Real Pilar en la Copa Argentina. Venía a eliminar a Arsenal. Vergüenza total. Vergüenza total. Jugaba contra Real Pilar. Iba perdiendo. 1 a 0. Vergonzoso. Última pelota. Última pelota la tiene Estudiantes, ¿viste? La tiene Estudiantes, la tiene Estudiantes, la tiene Estudiantes. El arquero de ellos se tira. Faltaban tres minutos. ¿Viste? Cuando vos decís... ¿Qué hijo de puta? Ya te están robando la cara. Se tiró. El árbitro lo va a revisar, no sé qué. Por lo tanto, como cortaron en el medio del juego, hace un pique para Estudiantes. Sí. Acá el pique. Estudiantes la tiran al área. El central la devuelve. Y la agarra de volea. El 3 de Estudiantes. Y la clava travesaño ahí adentro. No. ¿Viste? Cuando vos decís... Gracias a tirarse el arquero. Gracias al pique. Vino el gol. Estábamos perdiendo con Real Pilar. Estudiantes fue al penales. Y ganó por penales. Y esa Copa Argentina llegó a semifinales contra el River. Fue su segunda mejor actuación en Copa Argentina. Fue de los goles. Me ha gritado lejos, boludo. Porque literalmente... ¿Estabas en la cancha? Estaba en la cancha. Fue en cancha de Temperley. Y fue a ser recontra mega poco. Pero lo grité con todo porque le da una impotencia, boludo. Que estudiantes pierdan con un equipo tan chico como Real Pilar. Es vergonzoso, boludo. Era vergonzoso realmente por un estudiante que estaba... Era el mejor estudiante de la historia. O sea, el de 2019. No, no es el mejor de la historia porque no estuvo en primera. La primera es el de 78. Pero era de los mejores estudiantes de la historia. Porque había ascendido caminando. Tipo, le sobró en la categoría para el ascenso. Estaba puntero en la B nacional. Y jugaba a la Copa Argentina contra el Pilar. Y venía de ganarle a Arsenal. Que había arrancado ganando 3 a 0 estudiantes. Después quedó 3 a 0 el partido. Pero fue... O sea, con goleado en equipo de primera, todo... No podés perder contra el Pilar. Dije, este gol lo grité con todo. Lo grité con todo. Día futbolístico... Día futbolístico. ¿Lloraste por el fútbol alguna vez? ¿Nunca lloraste por el fútbol? No. No, no, no. ¿Qué día futbolístico fue el que también lo llevás como muy marcado? No acuerdo la fecha exacta. Pero es el día que estudiantes asciende de la B metro a la B nacional. Y si no, la otra fecha que tengo que marcar es en 2013. Es el partido que el pinche, el acero, le gana a River. Estudiantes le ganan a River por Copa Argentina en 2013. Es, o sea, llorar de manera de perder, ¿eh? Y de perder probablemente, mirá, un partido que me puso recontra... Estudiantes contra Almagro 2015. Almagro es el clásico de estudiantes. Jugaron el reducido cuarto de final. Y ganó Almagro en cancha el pinche. Partido más triste que puso en mi vida, boludo. Que te ganen 3 a 1 en tu cancha, eliminando el reducido. Y dolió, dolió. Es el partido que más me duele probablemente con el de institutos es el que más me duele. Porque encima... O sea, por eso te dije sacarlo. Por eso el otro. Sí, sí, sí. No, al estudiante Almagro 2015, buscalo después, boludo. Siga, lo barro bravo del estudiante. Quedaban 2 minutos y empezaron a romper el alambrado en un quilombo. Fue toda la mierda. ¿Estabas en la cancha, chivá? Sí, yo estaba en la cancha. ¡Suscríbete al canal!